Estaba explicando, por eso mismo cuando comencé la entrevista, o la pregunta, que cuando hablaba de... estaba preguntando por estas dos en el fondo pensiones, cuando hablo de certificado de pensión no hablo de nada irregular. Por certificado me refiero a dos papeles, uno que muestra una pensión y otra otra. No le estoy dando ninguna carga negativa ni nada. Hablo de certificado como el recibo de la pensión. La pregunta, claro, pero la pregunta parecía como que había una cosa irregular. En circunstancia que si hay algo irregular, no es de mi incumbencia y no creo que la haya, y es lo que yo le explico. Que yo, además de ser general director de Carabineros en retiro, tengo una pensión, tengo la pensión de haber sido más de 20 años profesor de Carabineros, que es una pensión, por supuesto, que bastante...